muy buenas monstruitos bienvenidos a otro vídeo del tft teamfight tactics set 8 y bueno no sé qué sinergia voy a hacer en este vídeo así que vamos a como siempre improvisar ya sabéis que bueno que cojo los campeones en early según me van saliendo que yo medianamente pueda ver bien que me salgan entienda y después voy decidiendo que ir según las mejoras que me aparezcan pues ya sabéis en el lateral en este caso pues el ataque de los monstruos que sinceramente no son de mis temporadas favoritas pero bueno vamos a ver por ahora tiraría según si me tengo que basar en wukon en meca prime pero ya sabéis que tengo muchas sinergias pendientes que querer probar tengo yo que sé ases que me gustaría poner cuatro bases me gustaría poner clandestinos me gustaría probar qué pasaría si no creo que compense pero qué pasaría si pongo un equipo todo de amenazas no lo sé yo no sé si rentaría pero quiero probar a lo mejor me cometo el mayor error de mi vida pero también quiero mirar clandestinos quiero yo que sé manitas bromistas hackers quiero probar muchas cosas quiero y no me da la vida no me da la vida no me da el tiempo y no me da todo para probar bien me gustaría la verdad que jugar al tft más de lo que realmente juego pero ya sabéis bueno que ya lo he hecho en vídeos anteriores que todavía sigo jugando al world of warcraft dragonflight que si es verdad que ya hace tiempo que salió la expansión pero ya sabéis todo el tiempo que ocupa world of warcraft no en general lo que ocupa un un mmo un rpg mmo pero bueno e igual busco busco tiempo ya sabéis para intentar subir todo lo que pueda el canal aunque me vean cuatro gatos pero somos los mejores cuatro gatos que existen a que sí vale pues tengo aquí para meter duelistas por ahora también me está saliendo la bueno está clandestino lasercorp pero lasercorp ya lo traje el canal con otra sinergia aunque podría traerla pues yo que sé a ver qué tal funciona lasercorp o cualquier otra sinergia a ver a ver porque me está tentando creo que es completamente viable ir clandestinos admin o clandestinos lasercorp creo que clandestinos lasercorp es mejor ya que vi por ejemplo haría sinergia tanto con renécton o consejuanis para clases de boxeo obtienes una vida cuando la colocas en el tablero tu equipo tiene 200 de vida adicional gente no sé si el juego me ha escuchado que pero voy a elegir a esta vi no me voy a arriesgar a ser raro y que me toque otro personaje al que no quiero ir y vamos a probar clandestinos lasercorp vale lo que lo dicho ya tengo aquí un renécton así que podríamos perfectamente ponerla que me hace sinergia ponerla uy le cambió el género por dicho me hace sinergia como veis con luchador perfectamente podría quitar después esta vain y meter un yasuo o un sed yasuo yasuo espérense tengo un yasuo entienda tengo un yasuo entiende no me había dado cuenta perfecto pues ya está un yasuo y después por ejemplo sena que también es lasercorp y disparo certero me haría sinergia con samira que es clandestina y también disparo certero a ver tengo un blitzcrank ahí por si me arrepiento y quiero ir a ver lasercorp cuando un agente verdad tenía esto era el láser del dron que hacía daño mágico podría ser muy muy puñetero junto a clandestino porque ya de por si clandestinos no tiene daño clandestino abre cerraduras y te da botines botines que puedes elegir coger en el momento o esperar que el golpe sea mayor y llevarte botines mejores ya lo iremos viendo pero si vamos a ir definitivamente vamos lasercorp clandestino a ver que tal que tan furula juntos vale por ahora en early va bastante bien claro es que duelistas en early es con yasuo y kale y encima ser necton están aguantando bastante no es mal no es mal early no es mal early vale que ítem me interesa pues me interesa poner por ejemplo por ejemplo ser una war moja bueno me han quitado el cinturón o bien sea la war moja voy a creo que tirar si no me la quitan por ese yasuo cogeré la armadura y le haré una capa de fuego solar tampoco pues nada vamos a coger la gotita yo que se podría ser una sojin yo que sé cuando me salgan samira a meter una sojin no ponérsela a la propia keil o el yasuo no sé ya iremos viendo mientras cojo los ítems lo hace con el banquillo y voy viendo con mi vida vale pues en el banquillo tengo dos clandestinos más que son zona y es real zona es lanza hechizos y es real es reconocimiento no voy a hacer ninguna sinergia con ellos así que voy a hacer en todo caso los ya saben duelista luchador disparo certero para cuando tenga samira y vamos a ir tirando con eso seguramente al yasuo lo venda y meta a set más adelante si me sale y si no pues me quedaré perfectamente con yasuo y vale tenemos otra vi aquí me está preocupando de que tengo es verdad que ya tengo laser corp 3 clandestino 3 luchador 2 y duelista 2 pero si se dan cuenta tengo todos mis personajes al nivel 1 y tengo aquí en el banquillo pendientes para subir un par de ellos al nivel 2 y me está costando sacarlos en tienda así que me preocupa que eso me pueda joder el early por no subirlos al nivel 2 y que todos los demás ya tengan sus sinergias con los personajes al nivel 2 pero bueno no me preocupa bueno me preocupa un poco pero no me preocupa demasiado porque claro por mucho que yo quiera una sinergia si después los personajes no me salen y aunque haga re-roll aunque haga economía hasta que me salgan y tal pues puede joderte porque te van ganando y al final pues te quedas sin vida y estás fuera aunque la idea de la sinergia sea buena y funcione también en este juego dependes de completamente de la suerte de la suerte que tengas o como siempre decimos del índice de codicia y yo tengo tanto índice de codicia que los juegos me dicen para ti no hay nada jodete quieres esto pues para ti no lo hay y me pasa muy seguido de hecho me está pasando bastante en el world warcraft cada vez que tengo que lutear algún boss o lo que fuera de raid o de mazmorras o lo que fuera que le caen ítems a todo el puto mundo menos a mí precisamente porque yo quiero el ítem y a lo mejor le toca todo a mi hermano que él no quiere absolutamente nada porque se le da completamente igual y a él le toca todo y a mí que justamente voy a buscarlo concretamente no me tocan en fin gente los juegos son así es lo que toca la vida es así de dura vale vale que mejora me tocará corona maldita está muy bien porque tienes dos o sea dos personajes extras en el equipo el problema es que te hacen mucho más daño cuando te matan así que no tienda de alta calidad los campeones aparecen en la tienda como si tuvieras un nivel más obtienes 10 de oro creo que voy a coger este de todo lo que hay aquí no me mejora nada lo que es el equipo pero lorito bueno ahora tengo que ir a nivel 2 el lorito me viene muy bien ahora para intentar subir de nivel o hacer reroll que es lo que me interesa ahí está y subir a los personajes al nivel 2 sobre todo necesito subir esa villa al nivel 2 o por lo menos también a renekton porque ay mira me sale real al nivel 2 en fin porque estoy bueno mira perfecto ya subo bueno pues ese lorito me ha venido bien porque ya por lo menos no tengo todos al nivel 1 tengo 3 al nivel 2 la putada es que no me han salido ninguno en la frontline en el nivel 2 y son los que menos me aguantan y son los que más me tendrían que aguantar pero bueno no pasa nada si se pierde el early siempre se puede remontar en late vale mis compis tienen sinergias muy buenas eh hay uno no sé si me pareció que iba a guardianas y guardianas esta muy rota mira tenemos en el carrusel esa samira con un espadón puedo hacerle perfectamente un filo infinito con el guante que tengo en el banquillo por favor que nadie me quite esa samira por favor que nadie me quite esa samira no me lo quite uy justito no me quite esa samira bien 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 gente ya tenemos a mira que me hace bueno sinergia con disparos certero con esa cena que tengo ya puesta en el tablero ay que guay así que creo que por ahora vamos a me renta más quitar a zona uy esperense no coger no la a ver seguir con el golpe esto no me interesa voy a intentar seguir con el golpe porque te puede tocar cuando llegas creo que a 5 al nivel 5 del golpe puede ser te puede tocar ítems como por ejemplo la corona de estratega la que se hace con dos espátulas si puedes ganar por la puta cara por aguantar un poquito puedes sacar un personaje más en el tablero que viene de puta madre así que yo recomiendo intentar seguir con el golpe todo lo que se pueda vale otra samirita me encantaría poder subirla al nivel 2 pero por ahora no sé ya tengo mis clandestinos 5 no sé si arriesgarme a meter ya clandestinos 5 y después meter laser corp total estoy perdiendo podría ser una racha de derrotas si meto clandestinos porque voy a perder si o si porque quitaría se yasuo y renekton vamos a poner esto aquí esto es derrota asegurada no lo hago para que vaya a ganar las rondas pero si para tener ya el buffo de clandestinos 5 y generarme esa racha de derrotas para sacar más oro perfecto pues tenemos aquí para subir una zonita al nivel 2 me voy a quedar quietita voy a esperar a ver que me sueltan los lobos y sacar suficiente oro para subir de nivel en el siguiente turno en el que metería a lo mejor ese renekton para tener mejor frontline y e ir metiendo laser corp vale de a poquito ahora mismo lo que me renta porque quiero que el sea creo que quiero que clandestino sea el centro de mi sinergia en esta partida y quiero ver si ellos por sí solos furulas y tener ningún tipo de otra sinergia secundaria aunque después vaya a ello no vale vendemos todo esto ya tenemos esa reina perfecto mira perfecto nuestro primer personaje en la fronda y al nivel 2 aleluya voy a llorar ok pues lo suyo sería a ver puedo hacer economía y subir al nivel 8 y forzar y meter ese yasuo es porque con la espátula que me acaba de tocar no puedo hacer ningún item que me interese bueno podría ser laser corp con el espadón pero es que ya podría y meter laser corp directamente pero es que no quiero meter laser corp no con el emblema porque a la larga voy a meter a este set que acabo de comprar entonces de nada me sirve después tener laser corp 4 porque no voy a meter laser corp 6 entonces tendría un laser corp ahí que me sobra con ese emblema a ver tus unidades se curan 300 de vida este no lanzarse con el botín seguir con el golpe todavía no me termina de convencer los items que me sale vale voy a lo dicho voy a apurar lo del golpe al máximo le hacemos esta capa de fuego solar a vi guardamos esa espátula ahí perfecto samira nivel 2 aprontamos un set nivel 2 también por fin vi al nivel 2 aleluya a ver espero que con esto aguantar un poquito por lo menos si voy a seguir con mi racha de derrotas por lo menos que me quiten la menos vida posible para eso pues tienen que aguantar todo lo que puedan mis personajes en el tablero y yo matar todos los que pueda del equipo contrario de mi rival así que nada lo veo un poco crudo la verdad estoy penúltima y puedo perder en cualquier momento que pena no poder sacarle partido a esta espátula joder vale 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 me gustaría el arco curvo que no me lo bueno debe estar última que elijo primera y así le puedo hacer una guincho a samira necesito urgentemente daño y necesito que esa samira explote 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 a la gente porque estoy en la ruina tengo 28 de vida estoy última y esto va a ser muy complicado de remontar pero no pierdo la esperanza la verdad que puede haber cogido a ese juani ahora que lo pienso pero la verdad que con el guante no me interesa que por cierto ya lo sé la habilidad esa que te estunea y te deja un conito tirado en el suelo es de ese juani que se me había olvidado que era la habilidad de ese juani vale seguir con el golpe me la juego me la juego si me mandan al pocito y me muero me da igual eso los ítems que me salen ahí no me van a arreglar la vida así que le ponemos esta samira y cruzó los dedos porque empieza a ganar estas últimas rondas si necesito ganar estas últimas rondas e intentar remontar hasta subir al nivel yo creo que puedo ahorrar hacer economía si aguanto dos rondas más subir al nivel 8 y meter al sed vale esta samira me ha marcado la diferencia bien 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 puede que a ver clandestino los clandestinos deben saltarse de las cloacas a ver de cerraduras van a acceder a la cámara cuando acceder a la cámara podrás llevarte el botín e intentar otro golpe para hacerte con las mejores recompensas vale con 5 sobre 3 cerraduras tras ganar un combate contra otro jugador y 5 tras perderlo nivel del golpe 4 voy a ver si puedo llegar a nivel del golpe 5 vale he perdido esta ronda pero he llegado eh 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 lo dicho eh lo dicho corona de estratega lo dije osea compensa intentar aguantar y sacar el golpe al 5 gracias a eso he podido ya meter el sed antes de subir de nivel y vale uuuh rostro de anima esto se lo puedo meter a vi esto se lo puedo meter a vi esto y el correte de rabadón se lo puedo meter a zona ahí esta ahí esta y podría sacar bueno santurario de randuin también es muy bueno pero creo que rostro de anima puede que haga que me aguante un poquito más en el tablero y me interesa a ver a ver si me toca un puñito perfecto nuestra vi va a aguantar muy bien en frontline aquí podemos sacar una vara innecesariamente grande podríamos hacer un bastón del arcarje a zona si pues vamos a hacer eso gente que vamos a darle vuelta a la tortilla y esto puede salirnos increíblemente bien o increíblemente mal pero yo creo que nos va a salir bien creo que va a salir bien creo que va a salir bien debería al menos a ver toma vi querida mía ahí esta y emblema pues el emblema me sigue sin bueno podría ser un emblema de la ser corp por decir yo que se si aguante no se se lo vamos a hacer vamos a sacar el partido de la mierda esta vale la idea ahora sería a ver si puedo subir de nivel a nivel 8 voy a meter a esta sejuani y si la idea sería reemplazar a la larga ese renekton con por la sejuani si la consigo subir al nivel 2 y meter una leblanc si porque una leblanc porque me daría buffo de hacker 2 que no tengo y lanza hechizos con zona así que vamos a meter esta sejuani aquí uy tengo sejuani en tienda perfecto y en cuanto tenga sejuani a nivel 2 yo creo que podría meter una una leblanc allá atrás y vender a renekton porque lo dicho no voy a ir a la ser corp 6 porque si quisiera ir a la ser corp 6 pues básicamente subiría de nivel osea intentaría subir al nivel 9 y metería ahí mi sexto laser corp que era no es la idea y que hay que me puedo llevar yo aquí pues no tengo ni puta idea no tengo ni puta idea podría ponerle la capa de fuego a sejuani podría meterle esa ¡eh! esa soyina zona vamos a meter esta soyina zona a lo mejor la he cagado y me vendría mejor lo de la capa de fuego pero quiero setar a mis clandestinos a ver la idea de aquí es que se luzcan los clandestinos no los laser corp entonces sonita pues ya le metemos ahí su tercer ítem y a ver si le ponemos un poquito más de poder de habilidad y que gane más mana para tener antes esa ulti teniendo en cuenta que con ese gorro de rabadón y ese cetro del arcángel uy perdón que tengo un retrasito hoy puede causar mucho osea puede marcar la diferencia o puede que no ya mira sinceramente con lo mal que voy de perdidos al río osea estoy quinta tengo 20 de vida me puedo ir al posito en cualquier momento voy a intentar sacar esa B3 no hay manera o también voy a intentar sacar una Samira 3 que está complicada la cosa pero ya es que lo dicho estoy tan en la mierda que me la pela vamos a dar la forma que le agradezco así que hay mucha cosa no hay manera de que se ha hecho va a trabajar bien lo que no quiero que se ha hecho va a pasar bien lo que no quiero que se ha hecho no hay manera y lo que no quiero que se ha hecho y ahora vamos a seguir porque quiero subir hacia se juega en el nivel 2 y como veis ya tengo esa mira también nivel 2 en el banquillo igual que vi a ver si las puedo sacar también ellas al nivel 3 está un poco complicada la cosa pero a ver estoy cuarta o sea yo pensé que iba a terminar última o séptima y no no pensé que remontaría y llevo ya una racha de cinco victorias estoy cuarta no o sea esto ya lo que he hecho hasta ahora sería victoria en ranking o sí que ni tan mal nadie o bastante mal podía él me ha ido bastante bien y sin embargo hemos logrado remontar una vez que logré meter la sinergia completa o armadura de warmo que esto se viene rapidito para ser juan y esto se viene mejor para ser juan y ya veis que que he remontado ello contratado pronóstico y remontado y quiero asegurarme por lo menos ese top 3 mira perfecto se juan y nivel 2 o si vale vendemos a renetón metemos aquí al leblanc y sacamos mirad cuántas sinergias sacamos de que madre mía mirad cuántas sinergias tenemos clandestino 5 láser corp 4 y eso por el emblema si no sería láser corp 3 luchador 2 lance hechizos 2 duelista 2 disparos certero 2 hacker 2 y as 1 evidentemente por esa mira lo dicho si no vais a meter as 4 meted solamente 1 porque si no se rompe la sinergia así que nada gente a ver qué tal sale esto ah Vale, he aceptado el golpe aquí por el tema del orito. Forzar el reroll y a ver si puedo sacar ya una Samira o una B al 4. O el 4. Y medio arriba al 3. Y va a ser que no me he gastado todo el orito. Y me faltan dos Samiras y dos B para subirlas al 3. Pero bueno. Me cago en la puta que me echan. Ojo. Vale, vale, vale. Estamos jodidos. Estoy top 3. A ver, estoy segunda. Pero puedo terminar tercera si muero en la siguiente ronda. Más rápido que el que está tercero. Así que voy a tirar por la capa de fuego solar. Se lo vamos a meter a Sejuani. Y así tenemos un poquito más de vida. Y al mismo tiempo ha sido del daño por segundo. Uf, lo veo un poco complicado. A ver, esto es top 3. Es victoria. Ya lo sé. Ya lo sabéis. Lo sabemos todos. Pero me gustaría ver. Me gustaría quedar. Joder. No ya quedar primera o quedar segunda. Me gustaría poder subir esa Samira al 3. Que la tengo a una Samira. Pero ya es imposible. Podría vender estas dos B. Vale. E intentar forzar reroll. Y que me salga una Samira. Pero no. Yo creo que lo voy a dejar así. Esto es todo, amigos. No sé. Ya es top 3. Ya es victoria. Sabéis ya que es completamente viable esta mezcla de 40 millones de sinergias. Y que destaque clandestinos. Y no son de mis sinergias favoritas. No voy a mentir. Pero vemos que tampoco es tan tan mala. ¿Vale? Y me encanta la habilidad que tiene Sejuani. Porque eso, como veis, puede hacerte remontar. Porque a mí es lo que me ha hecho remontar. Tanto mejorar los ítems de Samira para tener más daño. Como la habilidad, la ulti de Sejuani ha marcado la diferencia. Y me cago en la puta que asco de Fidel Sticks, loco. Me gustaría mucho probar una sinergia de amenaza. Así que mi daño sea Fidel Sticks. Pero bueno. Eso ya más adelante. He quedado tercera. Sí. En rank de desvictoria. Sí. No es lo mejor del mundo. No. Pero por lo menos me he quitado la espinita de probar otra sinergia. Y a ver qué tal iba clandestino. Si se podía sacarme la corona de estratega. Así que nada. Nos vemos en la próxima partida. Y pórtense muy mal. Y a ver qué tal iba clandestino. Y a ver qué tal iba clandestino.